El presidente municipal de Puente de Ixtla, Morelos, Julio Espín Navarrete, dio a conocer que desde el inicio de su gestión ha sido víctima de amenazas y extorsiones por parte del crimen organizado en más de cinco ocasiones, por lo que optó por implementar medidas de seguridad. Oigan, ¿tendrá los teléfonos de los que lo amenazaban? Para denunciarlo, ¿verdad, señora? Pues no, para hablarles y que amenacen unos hijos de, bueno, nefastitos. A ver si renuncian, ¿verdad? Que tenemos unos desgraciados. En fin, dice Julio Espín, nos han amenazado. De repente recibo llamadas de números raros, pues nos amenazan, nos dicen una serie de tonterías y mejor colgamos. Me dicen muchas cosas. Déjanos trabajar o te van no sé qué cose ya. Finalmente manifestó no temer por su vida ante las amenazas y dijo que continuará en coordinación con las fuerzas estatales y federales en el combate contra la delincuencia que permea el municipio de Puente de Ixtla. Muy bien, señora. ¿Y qué? ¿Le falta calle a este presidente? ¿Por qué, señora? Pues eso de las amenazas políticos para que renuncien. Es pan de todos los días. Ya ven a Yarrington, a Yunes. ¿Los narcos los que tenían que renunciar, señora? ¿Los narcos? No, claro que no. Todo Tamaulipas y todo Tabasco. Como es, hay una bola de rateros desgraciados. Bueno.